Ahí estamos, mire, sigue llegando gente al asado, acá en Cierro de los Padres sigue llegando gente al asado. Cuánta gente grandota que va a venir, se va a llevar mucho al gimnasio. Sí, pero se les bajó un poco el pecho porque tiene medio... Todos con unas remeritas blancas que dice Juventud Sindical, azul. Y unos muchachos lindos, son muchos de su... De traje. De traje, sí, traje, corbata negra. De suyo y pálido al lado de eso. Sí, usted es un holandés, uno de los países bajos. Bueno, vamos al aviso de... Ya que estamos hablando de esta gente que nos va a cobijar en un rato, vamos a hablar del gel íntimo. ¿Tendríamos que se va o no? Por las dudas, Jorge. Una promoción, muchachos. Por las dudas. Bueno, ¿qué le parece esta campaña, esta asada de aviso? Habíamos hablado de esta marca, de gel íntimo. Tienen una forma de comunicar que no van directamente a lo que es el producto. La otra vez, ¿se acuerda que era algo muy onírico? Que era un sueño visto de un lado y desde el otro. No me lo acuerdo. ¿No se acuerda? Le trajimos un comercial... No, no me acuerdo, la cancha de bocha, no me acuerdo. ¿No se acuerda de la cancha de bocha? ¿Pero le acuerda un poco más del aviso? Sí, uno de los avisos era un chico que tenía una fantasía sexual con su novia que estaba vestida de policía. Ah, no, tengo borrado. Bueno, después lo veremos porque si no voy a distraer de lo que es este aviso. Pero bueno, el tema es que ellos cuentan toda una historia y sobre el final, apenitas, de hecho no se ve el producto. Sí, sí, muy poco. Se lo mencionan, ni se ve el producto. Como es en este caso, esta es una campaña que hicieron, son 14 spots. No se asusten, trajimos uno solo. Sí, por suerte, porque tampoco son para andar en los puestos. Exactamente. Aparte hay acciones por radio, vía pública y obviamente online, que es la estrella de estos momentos de la publicidad y de muchas otras cosas. Este comercial, a ver, si hay un producto asociado al amor, si se pudiera graficar el amor o una declaración de amor o lo que tenga que ver con un enamoramiento o una cosa así, es el osito peluche. Lo tenemos presente en tres comerciales. Tres comerciales, sí, claro. El osito peluche. No hay cosas más que un osito peluche. En este aviso tenemos osito peluche. Sí. Tenemos osito peluche en Paso de los Toros. Ah, sí. Y tenemos osito peluche en el aviso Coca-Cola. Sí. No, ustedes de Coca-Cola dicen el de Coca-Cola. Tenemos los tres avisos. Ah, no, no, el de los tres avisos tenemos osito peluche. Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. El de Pepsi tiene el perrito. Que es otro, es la familia, pero es otro bicho. No, no, no. No me escribimos los tantos. Estamos hablando del osito peluche. Del osito peluche. Bueno, o peluche. 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 Entonces, de estos catorce comerciales nosotros elegimos uno. Sí. Que la propuesta, ¿cuál es de estos comerciales? La propuesta es que se direccionen al sitio web de la marca. Sí. Sí. Entonces, usted entra al sitio web y genera un cartel. Bien. ¿Sí? Una frase. Un cartelito, una gráfica de Facebook donde el que gane va a formar un cartel. va a formar parte de la campaña de Kihel. Kihel es el nombre del K. K. Y. Y. Y como diría, ¿no? Sí, Kihel. Kihel. Porque esto está encuadrado dentro de lo que es el mes de los enamorados. Ah, miren. Qué interesante. Así que apúense porque le quedan menos dinero. Claro. Bueno, el que sea elegido se va a replicar en gigantografías y todo lo que es cartelería dentro de la campaña de vía pública de la empresa. Bueno, es decir, va a participar entonces de concretamente... Aparte lo bota la gente, ¿eh? Claro. Usted presenta su cartel, la gente lo bota, si ganó el suyo, su cartel... Y el osito pasa en segundo plano, pobrecito. Está bien, en este caso el osito que es protagonista de los 14 comerciales, pasa distintas misisitudes, lo maltratan al osito. Sí. Le pasa de todo. Le hacen de todo. Le cortan la cabeza con el ascensor. Sí, le ponen uno... Es por eso, en medio es raro. No. No, digo, entonces... Pero digo, yo cuando lo vi, usted me preguntó mi opinión y yo se le dije, Ah, no, hay gente que trabajó atrás de esto. Después cuando lo veo... No, pero... Es decir, hay uno que se ve, las dos manos en azul, agarra un osito pobrecito, Javier, no sé, es inerte, no tiene vida el osito. No sé, porque en un momento se ve que el oso como que lo duele. El oso sufre, pero digo, el osito pobre, uno de los avisos que no es el que vamos a pasar nosotros, le pone una cuchara en la boca al osito, lo mete adentro del microondas, el osito se prende fuego, lo saca al osito, una cosa... No, ese... El otro lo pintan todo con cera. Con cera... Le arrancan los pelos. Hay que ser muy malo para hacerle entonces un pobrecito, ¿no? Bueno, los 14 comerciales... Son todos más o menos muy iguales. Son iguales. Yo hubiese sido en 14 por el número. Dijeron, ¿cuántos comerciales me hacéis con esto? 14. No, debería haber dicho menos. No, debería haber dicho... 12, no, 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 haceme 20. No, no, 20 no llega. No, no llega. Es decir, no importaba la idea. Porque así podría haber hecho 200 avisos. Porque son todos... Sí, porque todos los comerciales es... La temática es la misma. Es minimalista, como digo yo, muy sobrio, plano fijo, única cámara, y el protagonista es el oso. En una es el oso que le cierran la puerta del ascensor y le cortan la cabeza. Por eso. Punto, ahí terminó el aviso. Y todo, cada comercial está definido por un color. Y todo lo que se ve en ese plano es del mismo color. Claro, celeste, por ejemplo. Celeste. El oso celeste. Los guantes celestes. Los guantes celestes. Todos. Lo único que me gusta, no sé si es invento de ellos o no, lo único que me gusta es el icono del osito. Y es la trompa del oso muerto. Por eso. Con los ojos en X. Es decir, esto me parece muy creativo, si es lo que hicieron ellos. Y dice oso tetz, ¿no? Sí. Y bueno, prácticamente basta de oso, ¿no? Sí. Basta de oso, cortala. Cortala con el oso. El amor pasa por otro lado. Claro. Así que, bueno, es un aviso, este que vamos a pasar ahora, se ve un cartel en todos, se le explica este cartel, ¿no? Me parece un ojo en blanco. Yo lo vi en este. Está bien, pero es la presentación, sí, sí. Es como si fuese una presentación de un aviso. Exactamente. Aparte que no es la pizarra, digamos. Donde se sobreimprime el título del comercial, del aviso. En este caso es... Hasta. Diga. No, no, no. Hasta la vista baby. Hasta la vista baby. Exactamente. Como dijo Rocky Stallone. No. Hasta negra, sí. Bueno. Hasta negra, ¿eh? Terminéito, para ser más exacto. Y si se levanta ese cartel, se ve un freezer con un... La parte superior del freezer. Exacto. Con un martillo, ese martillo que de un lado es martillo, del otro lado es sacaclavos, martillo de carpintero de techo. Exacto. Venía la sacaclavos. Unas manos en... En guantadas. En guantadas color celeste. Un freezer que se abre y sacan un poco de estos que yo digo pobre osito, congelado. Duro. Que da osito de peluche, sí, durísimo. Durísimo. Pero parece de porcelana. Sí, cuando era. No, eso es... Le pegan con el martillo y lo deschizan. El sonido que van a escuchar ustedes son los martillazos que le pegan al oso y se va desintegrando a medida que transcurre el comercial. Sí. Pero le pega con un hazaño ese muchacho al oso. Y dice, osito no, el icono que dice Jorge, cartel sí. Y cierra con K-I gel lubricante y da la dirección de Facebook que es K-Y gel punto Argentina. Es decir, los que entren en el Facebook, que entren acá, K-D-E, ¿qué podemos comprar? K-D-Kilo, por ejemplo, ¿no? K-D-Kilo, K-D-Kil, no, él, no, no, no. K-D-Kilo. No, K-D-Kilo. Y-Y gel, como se escribe, punto Argentina. Exactamente. Entran en el Facebook y van a la página. Y hace tu cartel y vemos si... Lo del cartel está bueno, los avisos a mí, a mí, personalmente no me gustan. Y son catorce avisos. Catorce. Así que, bueno, Pablo, cuando... Vamos a escuchar en el primero, a ver qué le parece. Mirando avisos por radio. Oye, niño, quítate. Estás delante del aparato de radio y no me dejas ver. Es que yo también quiero ver, papá. Que te quites, o eres sordo. ¿Qué, no puedes ver desde más lejos? Tú sabes que una imagen vale por mil palabras. Yo sé que soy... Con Jorge y con Luis aprenderás que con las palabras justas puedes ver mil imágenes. Abre bien tus oídos y verás los mejores avisos. Aquí comienza Mirando Avisos por Radio. Abre bien tus oídos y verás. Abre bien tus oídos y verás. ¡Gracias!